¿Pero cómo así? Aparte de acuerdos de confidencialidad y clasificación de la información, ¿hay otras formas en las que puedo proteger lo que hago en mi emprendimiento? Por supuesto que sí. Todo lo que hagas en tu emprendimiento digital está cobijado por los derechos del autor y en general por el régimen de la propiedad intelectual. No, eso me suena muy complicado. Pues mira, puede sonar complicado, pero es cuestión de entenderlo y ello lo puedes lograr observando los bootcamps TIC legales. Buenísimo, pero cuéntame qué va a pasar en este bootcamp. En este bootcamp TIC legal vamos a ver cómo se protegen todo tipo de ideas innovadoras, bien sea literarias, artísticas, científicas o mixtas, como es el caso del software y en general una plataforma digital. Inclusive el hardware se puede proteger mediante el esquema del circuito del trazado integrado si es una idea original. A su vez vamos a explicar las restricciones que tiene todo tercero para no usar indebidamente tus obras protegidas por derechos de autor y en general propiedad intelectual. Y finalmente, tanto en este bootcamp TIC legal como en el de protección de la idea e información de negocio, van a quedar plenamente blindadas en relación a tus informaciones estratégicas. Si quieres conocer más a fondo de estos temas, visita nuestro Hangout Derechos de Autor y Emprendimiento Digital en la página de apps.com. ¡Suscríbete al canal!